Sosegate que ya es tiempo de archivar tus ilusiones Dedícate a balconearla que pa' vos ya se acabó Y es muy triste eso de verte esperando a la fulana Con la pinta de un mateo desalquinao y tristón No hay que hacerle ya estás viejo si acabaron los programas Y hace gracia con tus locos berretines de gaviol Ni te miran las muchachas y si alguna te da labia Es pa' pedirte un consejo de baquiano en el amor ¿Qué querés Cipriano? Ya no das más jugo Tus setenta veriles que encima llevas Junto con el pelo que fogó del mate Se te fue la pinta que no vuelve más Deja las bebetas para los muchachos Esos platos fuertes no son para vos Pinta del sereno, andate a la cama Que después mañana Andas con la tos Enfunda la mandolina Ya no estás pa' serenata Te aconseja la chirusa que tenés en el bulín Dibujándose en la boca La atrevida acropagana Con la punta perfumada De tu lápiz de carmín Han caído tus acciones en la rueda de griseta Y al compas del almanaque se deshoja tu ilusión Y ya todo te convida A ganar cuartel de invierno Junto al fuego de tus recuerdos En las sombras de un rincón ¿Qué querés Cipriano? Ya no das más jugo Tus setenta veriles que encima llevas Junto con el pelo que fogó del mate Se te fue la pinta que no vuelve más Déjalas de venta para los muchachos Esos platos fuertes no son para vos Pianta del sereno Ándate a la cama Que después mañana Andas con la tos